hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming que estamos en el episodio 34 de la serie de the witcher 3 voy a descansar antes de nada porque no tengo no tengo ninguna poción y os voy a decir de qué va a ir esto ya enemigos enemigos malos que están decidiendo están deseando morir morir a fuego son osos osos feos a ver si los puedo si los puedo hacer algo con art si aturdido fíjate pues nada un par de mandobles hostia hostia que grandes los osos a ver a ver a ver a ver a ver a ver 4 me gusta esta señal de axia a ver si vale vale más más salvado que en aquí la vida me ha salvado que en la vida vale a ver axia pum axia para ti aturdido entonces voy a aprovechar mientras éste está aturdido para darle estopa al otro bueno esto va a ser fácil el oso me da mucha experiencia lo son ojo cúrese vale también me toma una golondrina por lo que pueda ser y voy a recuperar un poco voy a meterle fuego a distancia están muertos así me los cargue vale pues entonces os explico estoy en la misión que ha acabado la misión de asuntos familiares y también me acabo de cargar un hombre lobo y estaba pensando que para vosotros tal vez no sea lo más divertido pero quiero hacer una misión exclusivamente de exploración pueda coger me voy a ir a esta rama negra voy a ver que pueden vender aquí me acercaré al tema de pociones que yo os digo que estoy súper pescado y después miraré a hacer en este episodio que es durará una especie de 20 minutos todo el litoral todo el litoral este porque me molestan estos puntos de aquí estos interrogaciones aquí yo quiero saber que hay en cada cosa que hay exactamente en cada cosa porque a partir de aquí seguramente también me salte alguna misión alguna misión secundaria y bueno ya que estoy por la zona pues aprovecharemos vale salto por aquí y de aquí voy a hacer el viaje rápido aquí para para irme después al maestro de alquimia vale no tengo muchas cosas de que vender estoy bien de peso a lo mejor me acerco a ver si encuentro algún arma o a mejorar el equipamiento que tengo ya entonces a ver dónde quería ser tonto tú querías ir aquí a ver el alquimista vale pues vámonos qué le pasa a esta que llora pobre que tienes qué he pasado con tus hijos bueno no quiero comprar nada y estoy dudando a ver si el programa este de captura me gusta más que el otro que estaba usando porque a pesar de que graba tres frames o cuatro frames por encima d del otro del place tv me da la sensación de que en el fondo se ve mejor el otro pero el otro tiene el problema de que es bastante poco fiable eso es bastante poco fiable habéis visto malos por aquí bueno pues un poquito de experiencia que pone aquí que pone aquí voy a poner fuego en vez de esto porque aquí están aquí muere se me fueron hoy son muchos son muchos voy a poner la trampa cuando tenga el maná voy a poner la trampa tramposos dejadme tirar la trampa tontos vale estáis aquí en la trampa estáis atrapados porque me matan hoy que no lo había visto me matan me matan me matan hoy que torpe come pan come pan mirando aquí mirándome como los he visto pequeñitos hostia por el amor de dios que me matan casi casi joder estaba enredándome confiado súper confiado de que como era un grupo pequeñito era nivel 6 solamente pues me relajado y calla casi me matan mutágenos después esto lo miraré fue de la partida un montón de ciervos que no tengo intención de matar porque me alegra mucho verlos mutágenos de muchos colores fíjate hay otro aquí que dónde vas vale dos mandobles fuertes y te vas a dormir a tu casa y te vas a dormir qué tipo de criaturas este es el primer encuentro que tengo con estos mutágenos y otro mutágeno ojo de necker necker y sangre de necker vamos a ver en el skyrim te daban puntos de experiencia por matar a estos piel de ciervo bueno no creo que no creo que sirva de mucha cosa y la verdad tengo mucha empatía con estos animales y no me apetece lo a gaya este fue el pirado que me tocó ir a buscar la cabra esta con una campanilla que cuando estaba haciendo la misión decía joder macho manda huevos a ver tú conjurador qué necesita el lobo pues me gustaría me gustaría tener alguna poción mejor de la que estoy teniendo con cuidado de la boca se acechan los muertos a descansar se les debe ayudar y luego deberán esperar la víspera de los antepasados y yo hablo así y llevo dos patas de gallos mentira un montón de patas de gallo colgados en el collar bien una posición de amor es que en serio no tengo ganas de escuchar te se llame la mercancía a ver qué poción puedo tener y cuál me puede estar bien a ver comerciante cómo se hacían esto de aquí pociones objetos de la misión alquimia esto es para hacer aquí aceite para bestias aceite para híbridos fabricado objeto que va de esto que vale fabricar esto vale puedo comprar los ingredientes que faltan faltan ingredientes no tengo aceite para híbridos mejorado me faltan ingredientes aceite para insectoides vale tengo un aceite para insectoides alco esto faltan ingredientes me faltan botellas esto es vejín del demonio libera una novedad se va a explotar estos son bombas acá ya son bombas bomba de imeteria a ver extractos es que tienes que estoy súper fatal con el tema de las pociones filtro de petri que hace esto aumenta el poder de las señales y que me falta aquí arenaria tengo una de cinco es por eso que hay que ir siempre comprando de todo macho cogiendo todo gato permite ver a oscuras y aquí me falta esencia acuática sangre negra la puedo hacer la sangre del brujo alguien me ha enviado algo la sangre del brujo daña a los vampiros y negrófagos cuando estos le hieren puede estar bien en total lo tengo aquí sustancias alquímicas creado entonces me falta aquí arenaria que es el segundo que me falta también y esencia acuática y antes de vez en cuando se podían comprar estas cosas a ver si este señor tendrá claro como la copa es que creo licor enano que cuando él tiene en su inventario las cosas que faltan entonces te da la opción directamente de comprarlas aquí vale polvo lunar lo puedo hacer aquí por si alguna necesito esta bomba ya no falta nada más por hacer extracto de grifo al sufrir daño esto qué es pero esto es una extracto aumenta el daño acusado bueno entonces os digo este será un poco rollo se aumenta la esencia del daño hasta cierto límite durante el resto del combate poción tengo que investigar más bueno he hecho lo que he podido hasta otra farewell vámonos vámonos átomos a explorar un poco entonces vamos a poner el primer insisto puede ser un poco rollo pero seguro que alguien dirá pues mira a pesar de que no es trama aquí la tienes vale porque de repente alguien me dirá algún pureta me dirá voy a llamar a sardinilla algún pureta me dirá oye que estaba siguiendo la serie de repente ha aparecido un montón donde está sardinilla hey sardinilla where are you aquí estás han aparecido un montón de lugares por explorar un montón de cosas y total enemigos 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 malos vale entonces o estos de aquí antes me han jodido bastante acordaos que casi me matan antes bueno creo que voy a ir a pie lo que voy a ir a pie porque visto lo visto asia pero por qué no la tiene tan lento la señal de asia no me ha dejado ni te o es que la ha tirado y no ha servido de nada podría ser que lo hubiera tirado y no ha servido de nada que imagino que no todos los enemigos serán serán eficientes estas señales imagino que muchos muchos otros vamos a probar tengo que investigar además con las señales aquí que hay bueno aturdido esto aturde estos son lobos que mira para conseguir experiencia me irán la mar de bien no voy ni a usar las pociones porque estos son level 1 mira con un pedo ya me los cargo la música de combate y bueno sigamos sigamos para allá voy a ir a pie que hay muchos combates por aquí qué rabia me da ir a hacer esto y esto sí que lo que haré fuera lo haré fuera de grabación acá ya el lugar este no está aquí lo haré fuera de grabación lo de preocuparme de investigar a claro porque tengo que tengo que bordear el camino plumbrera más enemigos venga tengo que hacer experiencia tengo que ni que sean lobos imagino que algo me darán a ver y si no iré a pie vale son lobitos verdad boom a dormir voy a con un con un solo inni menos me lo he cargado bueno es que es muy fácil ahora ataque potente ataque tal vale y fijaos que la señal de el impacto a ser al ser bastante bajo la señal de quien sigue estando activa con lo que está bien es bien vale voy a coger flores del bosque la ventaja de ir también el viento aúlla que poético eres no vindicador callejón del verdugo donde salido callejón mira un un puesto rápido un poste rápido de estos perfecto fijaos que también a veces la también las misiones de exploración de irte a pasear por el mundo te vienen bien justamente por eso porque descubre descubre descubres descubres pósters que la siguiente vez te van a permitir que es esto carta dañada por el agua leer sé que ya no te dedicas al contrabando se quedará atrás nueva misión tesoro hundido seguimiento de la misión encuentra el tesoro hundido con tus sentidos de brujo dónde está dónde está a mira está aquí pues mira aprovechando ya la coyuntura yo creo que voy a hacer la misión no sentidos de brujo los activo mira aquí hay un hay dos enemigos que ya puedo ver me los puedo cargar debajo del agua los enemigos estos malismos yo creo que sí o sumergido como lo hago como lo hago es que no sé si puedo luchar no sé si puedo creo que no a ver emerger es que no sé si puedo que puedo tirar señales puedo hacer algo con esta gente bueno lo que puedo hacer que seguro que puedo hacer es mirar de grabar la partida grabó la partida y voy a hacer una incursión súper rápida a por el tesoro directamente ignorando de la manera que pueda a estos a estos bichos de aquí porque él se ve claramente se ve claramente dónde está entonces voy a hacer esta incursión así me voy a meter aquí y a por el tesoro venga vale he cogido un montón de cosas no sé ni que he cogido misión cumplida tesoro vale pues sube que estos sumergidos la verdad es que el nombre está bien además son level 10 me meten un par de collejas y me revientan mapa más que nada para no equivocarme de la siguiente dirección mira punto siguiente va a ser este de aquí vámonos vámonos que me gusta explorar que me gusta explorar las misiones principales están bien pero de repente ponerte a caminar tranquilamente por un mundo y disfrutar de estas maravillosas vistas que tenemos aquí también es bien nadar deprisa quería hacer una uno de 20 minutos pero creo que va a ser que no si quiero cubrir toda esa zona aunque sea más largo porque después voy a hacer misiones principales y más o menos por lo que veo estoy dentro del propio level o enemigos malos enemigos malos y feos entonces igni o bueno esto va a ser fácil va a ser fácil va a ser muy fácil son bandidos eh poción de rayo tendría que probar alguna otra alguna otra como se hace para obligar a la gente para que para que se pierdan el bloqueo tal vez con una señal vale con una señal segurísimo que sí porque les prende el fuego atravesado como un pincho por uno claro que sí que ha sucedido misión claro esta gente vale son este tipo de lugares que están que los han atrapado bandidos y después los aldeanos los campesinos los pescadores cuando vienen aquí pues te agradecen nivel un punto disponible perfecto a ver cojo cosas cojo cosas cojo cosas entonces aquí vamos a hablar 50 coronas que me ofreces a ver nada verdad bueno un montón de cosas que la verdad no me apetece ver adiós tonto ves porque es importante la exploración ahora yo sé que aquí hay un herborista y aquí aparece otra cosa ah es el mismo que bueno es el mismo no sé por qué ha aparecido más lejos entonces ya está bien bien herborista campesino herborista he hablado con él x veces con lo que vayamos al siguiente punto oye aquí en esta caleta que tenemos aquí al lado mira se anochece mira los atardeceres los atardeceres en Belén wow mira que vista como una especie como de barco hundido y los pájaros por aquí encima que juego maravilloso eh nuevo indicador tesoro escondido está allí ahí lo veo un montón de enemigos me servirá también para hacer experiencia fíjate que lo que voy a hacer igual es que planto la señal de Irden en función de los que sean y el radio es muy pequeñito eh el radio es muy pequeñito no viene a por mí mandoble fuerte a dormir de un único golpe es que la verdad esto es cuando tienes estás también de level los combates son muy fáciles vale oye quiero coger cosas que pasa que hay más enemigos por aquí ah no me han dejado recoger nada vale saquear notas leemos la nota me dirá donde está el tesoro y lo veo aquí en el mapa del mundo ah tengo que hacer seguimiento de la misión seguimiento de la misión vale está aquí y seguramente me toque ir a este barco hundido este de aquí lo veis perfectamente eh y además fijaos que al lado va a haber otra isla pequeña un error demasiado caro pero me aparece también oh oh misiones me aparece también como nivel 18 no 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 caca 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 creo que voy a pasar soy solamente nivel 10 claramente me van a matar mapa del mundo entonces vamos al siguiente esto de aquí vale la pena acercarse que hago voy aquí aquí no la ruta más cómoda va a ser esto de aquí entonces voy a empezar haciendo esto de aquí y me daré cuenta a ver si los levels corresponden más o menos con la zona el mejor dicho la zona que estoy explorando corresponde con el level que tengo y si no fácilmente pues uno echa correr y ya está un error demasiado caro no misiones voy a poner mientras tanto misiones secundarias misiones un defensor de la fe misiones principales las piras de un amigrado esta voy a poner esta después sea como sea ya volveré atrás para para ver cómo está las misiones mientras tanto voy a explorar vale no vindicador personas en apuros los fuego para ti a no le he hecho a axia por accidente bueno no pasa nada este al no cubrirse le tiraremos fuego hey no me golpees golondrina mierda eso es un rollo el tema del cambio de poción en combate es muy rollo imagino que con el teclado será muchísimo más fácil pero aquí es muy hostia me están a punto de matar me come algo come pan voy a correr un poco ya me he cargado alguno voy a esperar que se recupere con la poción vale esto va a ser lo más inteligente poco a poco intentar es que hay muchos eh hay muchísimos poco a poco a medida que vaya recuperando comer un poco más de pan y me iré cargando esta gente vale igni ha quedado frito y estos de aquí lo que voy a hacer es descubrir si axia realmente me ayuda a desbloquear esta gente de aquí axia ah no tengo no tengo maná no tengo maná espera a ver axia para ti vale si que sirve golpe fuerte de un mandoble fíjate la cabeza fíjate la cabeza si se ha ido bien perfecto logro amenaza triple me han dado un logro voy a ver si después en el minuto 19 se aparece en el overlay voy a coger un montón de cosas estas espadas no se ni porque las cojo es que ni siquiera sé si son si tienen mucho valor a ver aquí hay más cosas aquí hay más cadáveres aquí hay otro coronas bien notas del bandido leer bueno no sé qué que va a poner un bandido que tiene ganas de escribir es un romántico mi sentido de arácnido no detecta ninguna cosa más salvo que aquí puedo saquear más cosas y eso es bien porque quinta esencia pan un montón de cosas aquí que voy cogiendo espada oxidada claro el problema es que esto te pones a coger cosas que pesan y lo que pasa básicamente es que aumenta un montón tu peso obligándote pero bueno también se pueden vender y aquí tenemos un señor que estaba en apuros y al parecer lo he liberado a ver hablar barbero a ver no me deja hablar gracias maestro me has salvado si alguna vez pasas por cloud witch ven a vernos te afeitaré y te cortaré el pelo gratis oh eso me interesa cortes de pelo gratis hombre como recompensa a ver hubiera preferido yo que sé un montón más de cosas pero me van a afeitar gratis vale meditado visitatriz en su casa pero bueno esta es la misión principal hemos dicho que lo que me interesa es esto de aquí mira hay un punto de mejor de campamento de bandidos ah campamento de bandidos que gana sostengo este si que lo he completado entonces voy a hacer voy a hacer este venga va primero haré este porque además puedo ir es por un camino liso puedo ir con sardinilla sardinillen ven aquí guapa ah mira un cofre que no lo había visto no se ni que cojo eh yo le voy dando todo a la A y algo saldrá de ahí de provecho corre sardinilla vigor del caballo mira campamento de bandidos ken voy a poner igni y voy a correr para meterle ah no le puedo matar ah si que le puedo matar vale dos golpes y a dormir y y ahora oh que bueno oh dos golpes pinchito moruno un golpe esto es mucho más fácil que el anterior mucho más fácil que el anterior hay menos gente ya lo voy a probar descarga telekinética me los he cargado todos ya joder macho un diagrama un montón de cosas licor armas como estoy de peso como estoy de peso 58 de 60 58 de 60 esto es mucho eso es muchísimo que hago claro es que si sigo explorando no podré coger más cosas mmm bueno voy a hacer una cosa voy a ir aquí aquí parece que hay un algo y después si no me acercaré aquí a vender aquí había mercaderes voy a acercar a vender lo que pueda vale ya que estoy aquí voy a voy a hacer el resto de campamentos y lo que tendría que hacer es eh activar ken y después lo que tendré que hacer va a ser vender cosas acercarme supongo que me darán un montón de gold y aquí hay más aquí hay malísimos malos malísimos uh este es un level alto eh 341 de crítico ostia no ha supuesto un gran problema eh saquear me han dado un mutágeno aquí hay enemigos entonces vuelvo a activar la señal de ken creo que voy a poner art achia que me está dando un buen resultado con esta gente vale y aquí estos no son bandidos creo que los puedo matar de uno en uno es mucho más cómodo eh aturdido si me ha funcionado bien lo que molaría es que después de un aturdimiento de estos te saliera un golpe crítico debería poder ser 268 290 vale esto es muy fácil estos bichos de aquí como que son muy lentos incluso con el ataque rápido te los puedes cargar a ver que hay aquí acaba de vibrar mi medallón de lobo a ver a ver macho achuela voy cogiendo estas cosas en la piel de la bestia leer me puede hacer aquí un montón de cosas mutágeno mutágeno y aquí hay otro vale no puedo correr efectivamente por un exceso de peso y voy a tirar algo que pese y que valga poco vale 61 orens 61 orens 34 30 35 35 algo que pese poco que valga poco 47 47 mira lo menos que he encontrado ha sido mira 18 perfecto como se tiran las cosas aquí como se tiran armas soltar y voy a soltar esto esto no lo puedo soltar 29 34 y luego de armadura también a lo mejor hay algo que no que no 61 esto ya vale más y esto de aquí apenas apenas pesa entonces si voy a tener que echar alguna cosita más 26 mira este cae este cae este cae este cae este cae este no cae vale 53 ya está mejor mucho mejor la cosa y aquí que tengo aquí algo tengo algo aquí mis pies saquear ah no esto lo he tirado yo ahora claro vale mapa del mundo entonces lo que me conviene ahora es aquí había mercaderes entonces voy a ir a vender lo que pasa es que casi que voy a ir a vender aquí porque aquí también tengo me consta que tengo de todo aquí tengo para hacer armaduras a ver todo general misiones exploración mercaderes y artesanía este me interesa a mí inventaréis que haya un armero y un herrero juntos aquí hay un herrero aquí hay un armero y que estén juntos en algún lado porque así me ahorro un viaje armero herrero parece que no parece que no hay juntos bueno pues a lo mejor tengo que hacer dos viajes y ya está vale haremos dos viajes efectos temporales bien así está todo y qué hago pues voy a volver para atrás pero bueno tengo aquí 26 minutos ya de episodio hay no deja esto hombre deja esto no quería cogerlo inventario deja esto ordenar objetos por precio mira qué bien mira esto 25 26 30 vale vale entonces yo creo que lo que hago lo que voy a hacer es dejar aquí el episodio chicos con los focos estos estoy pegando una suda del carajo nos vemos en el episodio 35 verdad chao